¡Wooow! Bendiciones, ahora voy a explicaros ¿Qué ocurre cuando obtienes el potenciador de personaje? No os recomiendo para nada obtenerlo, ¿vale? Son 2000 de plata lo cual son dos temporadas 20 euros, es totalmente necesario enseguida os explico por qué lo he hecho yo y con este vídeo básicamente quiero explicaros lo que ocurre, mostrarlo y dar un poco mi opinión sobre lo que ha hecho Bungie con esto, dicho eso como veis este potenciador nos permite saltarnos la campaña, desbloquear atadura, también hay ciertas aventuras que mantienen el progreso una vez haces esto ¿vale? Es decir, de las que has hecho con el otro personaje los puntos de carga también, las zonas de aterrizaje y también nos dan armadura hasta 1750 si ya habías llegado a ese nivel con el primer personaje, ahí lo veis 2000 de plata 20 pavos, para poder potenciar el personaje y saltar la campaña ahora, mientras veis el proceso mientras voy para allá con el hechicero quiero destacar algo y es que no me parece nada mal saltar la campaña ¿vale? Es decir, una vez la has completado con un personaje, no me parece mal que Bungie dé esa opción lo que me parece algo mal es que te cobre 20 euros por eso desde Destiny 1 existen estos potenciadores solo que no te permitían saltar la campaña la gente podía pagar para subir al nivel a un nivel alto no el máximo máximo pero a un nivel base mínimo entonces, eso no era un problema para nadie porque al fin y al cabo quien quiera gastarse el dinero que se lo gaste pero el hecho de que incluyan la campaña como esto de pago también, la verdad no me parece precisamente bien ¿vale? Mira hay servicios Sherpa como por ejemplo los de Blazing Boost que yo menciono ¿vale? Que son gente que te acompaña te ayuda a hacer las cosas ¿vale? y que hay gente que puede necesitar gente que no hay gente que lo apoya más o menos en cualquier caso no afecta nada mal al juego ¿vale? Es como ir con cualquier amigo ¿vale? y hay gente que que paga por ello sin problema ¿vale? el caso es que si comparamos ese tipo de servicios con por ejemplo lo que hace Bungie es como si comparásemos ir a comer a un restaurante y pagar por una comida ¿vale? en el caso de por ejemplo ir con un Sherpa ¿no? que te está ayudando no tienes ningún problema con pagar por esa comida sin embargo si tu madre te prepara un plato y luego te lo cobra ¿vale? en el caso de Bungie ofreciéndonos pasarnos la campaña por 20 euros es otra cosa ¿no? no es lo mismo pagar en un restaurante que tu madre te cobre por hacerte la comida así que esa es una pequeña forma de expresar lo que me parece esto creo que Bungie debería permitirte saltarte la campaña directamente y a todo esto mencionar que también podemos encontrar un punto intermedio ¿vale? Bungie sigue sacando pasta de este sistema y nosotros más o menos contentos y es que nos den la opción de saltar la campaña una vez gratis con un personaje eso existía si no recuerdo mal en Destiny 1 creo que en Destiny 1 o en una de las muy anteriores expansiones de Destiny 2 de las primeras ¿no? pues si no me equivoco podía saltar la campaña directamente gratis con un personaje el otro sí que creo que o podías pagar o no se te permitía directamente el caso es que eso estaría mucho mejor que este sistema como veis como veis una vez llegamos al estanque de poucas podemos obtener los 500 que os dan al completar la campaña ¿no? para desbloquear ciertas cosas de la subclase y esto en el caso de que alguien lo hiciera ahora os explico por qué lo he hecho yo ¿no? en el caso de que alguien comprase esto os recomiendo de hecho guardar esas meditaciones para gastar todas en la misma clase ¿vale? desbloquear toda una misma clase y así poder hacer la aventura exótica de último aviso porque farmear meditaciones no es fácil he hecho un vídeo explicando cómo farmearla súper rápidamente ¿vale? en la guía del arma exótica pero eso es lo que sabemos por ahora entonces sabiendo eso hay gente que lo seguirá haciendo hay gente que no lo hará de hecho os explico completar la campaña con un personaje básicamente te sube a un nivel considerablemente alto lo que te permite pasarte la campaña en 3 horas o menos con el resto de personajes no es tan necesario ahora la razón por la que yo lo he hecho es porque la verdad me ahorra mucho tiempo o sea esas 3 horas aunque sean solo 3 horas la verdad que las aprovecho un huevo ya habéis visto que he subido no sé cuántos vídeos desde que se lanzó Destiny 2 Eclipse así que en mi caso es necesario ¿vale? en esas 3 horas voy a poder pagar esos 20 euros y en mi caso pues me mereció la pena aún así de hecho no lo veo precisamente necesario ¿vale? yo lo hice para hacer ciertos vídeos para poder avanzar para ahorrarme esas horas porque ya he gastado muchas haciendo vídeos ¿vale? es decir hay un montón de peña que le echan un montón de horas a Destiny y no hay problema no pero en el caso de los youtubers también hacemos vídeos ¿vale? y eso nos quita bastante tiempo en cualquier caso hazlo si quieres si no quieres no lo hagas pero personalmente creo que Bungie debería dar la opción al menos de pasar la campaña gratis con un personaje aunque sea dicho eso decime qué os parece a vosotros si lo habéis hecho o lo vais a hacer y el porqué o básicamente qué os parece y qué tal os ha ido el día abajo en los comentarios y bendiciones buen día mejor se va a ver a tu madre que la quieres suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo bueno otro se va a saberlo voy a saberlo adiós chau chau Gracias por ver el video.